Yo creo que no van a venir, ¿será que nos vamos a dormir? Ay, pues Dios quiera que no vengan. Ustedes me van a perdonar, pero no nos podemos confiar. Si algo he aprendido yo en esta guerra que me metí es que a los bandidos les encanta madrugar y muy seguramente nos pueden atacar en la madrugada. Es que vengan, aquí los vamos a estar esperando. Y a usted se le llena la boca diciendo eso, ¿no? ¿Usted cree que estamos hablando de una pandillita de barrio o qué? Hágame el favor y le bajen la lumina a ese radio. Tranquilos. Es que también a veces me siento como si estuviera con un hijo y no con un marido. Ah, pues entonces qué, entonces qué, Albeiro. Albeiro, tranquilo. Ella tiene razón. Esa gente es muy peligrosa. Sí, pero es que no nos vamos a... del miedo. No, señor, eso no va a pasar. Vamos a enfrentarlos. Créanme que lo siento mucho. Estoy lista. Yo ya recogí todas mis cositas. Uno tratando de sacar a la mamá del hueco en donde vive y ella no. ¡Mira, qué pasó! No, 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 no. ¿Estás bien? Amá, ya, ven, síntate, síntate. Ya, tranquila, estoy bien. No, no, no. Me vea. Esto no es nada. Esto es de mentira. Me vea. Yo estoy bien. Vaya y hagas de la cirugía. ¿No es hoy? Pues sí, pero, pero... Vaya, pues, se la hace. Queda bien mamacita y me la llevo a bailar para que se consiga un man que esté lleno de plata. Bueno, con que baile es suficiente. Con eso me conformo. ¿No sabes de qué se murió tu abuela? ¿Me puedes dejar en paz? ¿Cómo así que te deje en paz, mi amorcito? Tenemos que ir a buscar el cadáver. Tenemos que organizar el funeral. Ya voy. Te espero fuera entonces. Está bien. La belleza que viene ahí. ¿Qué dice, general? Capitán, no se equivoque. Las mismas venas son iguales de ratas. A ver, señores. La doña necesita al señor Albeiro Santana esta noche aquí mismo en la casa. Le caen a medianoche para que lo cojan por sorpresa. Yo les hablo ahora. Voy a ir a hacer una diligencia de la doña. Ay, qué chévere. Rico, rico. Me parece muy bien eso. ¿Y dentro de cuánto salimos? Patrón. O sea, que no podemos cambiar los calzones. En una hora está bien, mugroso. Y mientras tanto, usted le limpia la mierda de los caballos. Sí, claro. Para eso va a llamar a tu mamá, piro, para que me ayude. Caminara como hombre. Dani. Ma. Mi papá está preguntando qué, de qué murió mi abuela. ¿Qué le digo? Ya arregle eso. Dile que... que a tu abuela la atropellaron y la llevaron a la clínica más cercana y que ahí se murió. Eso suena mucho mejor. Es que es absurdo decir que se mandó a perder el día que tú te moriste. Sí. Esto es muy duro, ma. Dímelo a mí. ¿Te imaginas cuánta plata llenes de Caja Fuerte? Ya, María. Con lo que haya ahí podemos vivir el resto de nuestra vida. Nuestra Sánchez, yo sé por qué él lo ha ido. Sí, pero eso no me va a dar a ver ni a mi mamá ni a Catalina. Pero por lo menos nos desquitamos de alguna manera, ¿no? De tanto daño que nos hicieron. ¿Usted quiere esa plata, parcero? ¿Usted quiere robar esa plata? Entonces, nos vamos a robar esa plata, tranquilo. Por todo lo que usted hizo por mí. ¿Listo? A mí me gusta que hable. Vamos a hacerlo por todo eso. Pues nos tenemos que cránear una vuelta bien hecha. Y a mí se me hace que mañana es el día indicado, hermano, cuando se vayan para el entero de la abuelita de Daniela. Algo rápido. Pues sí, hermano, pero tenemos que aprovechar la oportunidad, si no cuándo. No, no, Daniela nos va a pedir que la acompañe mal al cementerio. No se va a poder. Si inventamos cualquier cosa, hermano, cualquier cosa, que usted es enfermo. Señor, usted le va a decir que es enfermo y que no puede ir. La peladita le copia usted en todo, hermano. Usted la maneja así con un dedito de la mano. Todo bien, todo bien. Déjeme, déjeme a ver qué puedo hacer. Bien. En este momento de mi vida recibí una noticia maravillosa, una noticia de vida. Ah, sí. ¿Y qué noticia? Mi mujer está en embarazo. De verdad. Lo felicito. Qué buena noticia. Muchas gracias. Yo jamás me imaginé recibir una noticia en medio de este caos, pero me pongo a pensar y definitivamente Dios sabe cómo hace sus cosas. Como dice el dicho, cada niño trae el pan debajo de su brazo. Sí. Vea, ¿y usted ya tiene hijos o este es su primer hijo? No, pues yo tengo uno mayor, un adolescente, pues ya escaso y un hombre. Ya. Ay, tan joven. Pues lo mejor es que siga teniendo niños, ¿oyó? ¿Sabe qué no, Albeiro? Pues que sea lo que mande Dios, pero yo sí quiero una niña. No sabe lo que le espera. ¿Y pensé ahora que me puede dejar sola con Hernán Darío? Mi amor, eso es muy duro. Se murió mi mamá, se murió mi abuela. Ay, yo no sé, yo estoy muy desesperada. Yo quiero que tú me consientes solo por esta noche, ¿sí? Por favor, quiero que te quedes conmigo. Hernán Darío, tú no puedes ser tan frío con esta situación que me está pasando. Yo me voy a quedar contigo. Sí. Quiero que te quedes conmigo en mi cama, en mi cuarto. A mí no me da miedo tener niñas. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que uno con amor, con mucho amor, con educación, con buenos modales, uno puede formar una gran mujer que sea capaz de pararse en medio de esta sociedad corrompida y asquerosa que tenemos en este momento. Yo tengo fe. Lo felicito, hombre. ¿Por qué sabe qué? Las niñas en esta casa no sirven para... ¡Compadrito! ¡Compadrito! Viene un montón de gente para acá. No, 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 pero es que es mi ahijadita la que está liderando el grupo. ¿Catalina? Sí. Doctor, necesito que usted me dé una copia de su tarjeta profesional y una copia de la licencia de funcionamiento de esta clínica. Claro que sí, capitán, con muchísimo gusto, enseguida. ¡Señorita! Me hace el favor y me consigue una copia de toda la documentación legal de la clínica y se la entrega aquí al capitán. Muy amable. Además de eso, necesito un informe detallado de la muerte de la señora con el aval de medicina legal donde diga que ella llegó viva y no murió por un error humano. ¿Usted qué me está queriendo decir con eso, capitán? Es que voy a demostrar que ella llegó viva y usted la mató. ¿Usted sí sabe qué fue lo que pasó con doña Emenda? Infórmeme. Capitán, la paciente falsificó uno de los exámenes. Nos entregó un electrocardiograma falso. Además, nos ocultó que era hipertensa y que estaba tomando medicamento para controlarse. No es culpa de nosotros. Ahí está el consentimiento informado firmado por ella. Ella era consciente del riesgo que corría al hacerse las tres cirugías al tiempo. Yo le advertí, capitán. ¿Y si usted la advirtió a ella y sabía que eso era peligroso porque hizo la cirugía, doctor? ¿Se ve que sí hay un error humano? ¿Usted es consciente que ella era la suegra del alcalde? ¿Usted es consciente que yo le voy a quitar su licencia de médico? ¿Le voy a cerrar este hechuzo también? No, señor. No, señor. Usted no me puede hacer eso, capitán. Yo no he hecho aquí nada ilegal. Yo a usted lo puedo volver si a mí se me da la gana. ¿Entendió? Claro que eso puede cambiar. Depende de usted si colabora. Usted decide. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué tal si dice que la señora murió porque la atropelló es un carro fantasma? ¿Qué? Te estoy esperando para que vayamos a ver a tu abuela. A esta hora no nos la entregan, toca mañana. ¿Cómo así que toca mañana? Pues, si no te das cuenta la hora que es. Ya llamé y dicen que toca mañana. ¿Y qué vas a hacer entonces? Pues, ir a dormir. ¿Dormir? ¿Y esa escolta que hace aquí en la casa? Pero don Darío me va a cuidar con todo esto que está pasando. Yo tengo mucho miedo. Bueno, entonces ya saca unas cobijas para que se quede aquí en la sala. Va a dormir conmigo en el cuarto. ¿Cómo? Quiero que me cuide desde muy cerquita. ¿Tú cómo te atreves? ¿Te atreves a qué? A meter a esa escolta a mi habitación, a la habitación además que fue de tu mamá. Muy bien dicho. Ahora es mi habitación y yo estoy en mi casa y hago lo que se me da la gana. No, señorita. Esta también es mi casa. Según la ley el 50% es mío. Según la ley tú firmaste unas capitulaciones, ¿cierto? Donde renunciabas a toda la riqueza de mi mamá. Así que cállate porque la estás embarrando porque nada de lo que hay en esta casa te pertenece. Vamos, mi amor. Bueno, está claro el objetivo. Trae el pelmazo del albeiro y el dinero de mi doña. No necesitamos más hombres para eso. Chelo, somos tres gatillés. Bueno, la verdad somos dos y el anciano aquí. ¿Qué puede hacer un baboso la esposa y la hija contra nosotros? Nada, relájate. Pues sí. ¡Albeiro! ¡Albeiro, venga, mira esto! ¡No tenemos miedo! 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 Catalina, ¿qué es esto? Catalina, ¿qué es esto? ¿Esto es el amor que yo le tengo a mi papá? ¿Es el amor que yo te tengo, papi? Yo no voy a permitir que te lleven a ninguna parte y si te quieren llevar, pues nos tienen que llevar a todos, ¿cierto? ¡Ellos no la tienen fácil! ¡Ellos no la tienen fácil! ¡Nosotros no tenemos miedo! Vamos a apoyar a Catalina. Gracias, mami. ¡Ellos no te van a llevar a ninguna parte, papi! Y yo no voy a permitir que te maten. Por encima de mí tendrán que pasar. Van a tener que matar. ¿Entendés? ¿Para qué es que servían las mujeres de su casa, Albeiro? Vaya, abraza a esa mujer. Vaya, pues, hombre. Me perdona. Mi amor, perdóneme. Perdóname vos a mí, papito de mis dos. Perdónenme a los dos por haberlos defraudado. Usted no nos defraudó, mami. Olvidemos esto, echemos pa'lante. No. No, señor. Esto no se va a olvidar. Ustedes dos tienen que hablar. Y usted tiene que escuchar todo lo que la niña tiene para decirle. Sí. Sí, ya. Te amo, mami. Te amo, mi amor. Yo te amo, papito de mis ojos. Te amo más que a nada de este mundo. Te amo. Los amo, los amo. No, te amo. Te amo, mi amor. Te amo. No, no, Team is Christmas. No, Cristina. Lo llevo en secreto en mi alma. Te amo, papito. Me lo llevo en secreto en mi alma. Te amo. Hogたい. Gracias por ver el video.